Primero que nada, a nivel de estética arquitectónica, pues nos salíamos de todo lo que se está haciendo ahora mismo en la Costa del Sol. Salíamos un poco de los cubos blancos, salíamos un poco de esas casas ultra modernas, a ver quién hace las cosas más impresionantes. Que se ha cumplido posiblemente uno de mis deseos más recurrentes dentro de mi labor como arquitecto. Y se me ocurrió hacer un gran huerto, un jardín comestible, un eterno supermercado, no sé cómo explicarte, ¿no? Donde lo que buscamos es encontrar un balance entre la experiencia de lujo y la vida sustentable de la mano del esparcimiento y el tiempo con la familia. Nosotros consideramos que era un proyecto distinto, se han cuidado muchísimo los detalles, cuenta con unas calidades constructivas excelentes, rodeado de profesionales que se han seleccionado de una manera bastante inteligente. Muchas veces en la Costa del Sol ha sucedido que la gente lo que quiere hacer es llegar el primero y vender el primero. Aquí querían que mimáramos y que hiciéramos el proyecto desde el primer día que nos reunimos. Las vistas son espectaculares, son vistas a toda la bahía de Marbella, montaña, vistas de mar y son vistas garantizadas, que es lo más importante hoy en día. Tienes zonas de esparcimiento en las cuales puedes estar con los niños, con amigos, todo integrado, ecológico y de una manera socialmente responsable. Todo lo que hay en él tiene vida y tiene utilidad, absolutamente todo. Es el contacto con la naturaleza que a su vez le da de comer, es la posibilidad que los mismos residuos que se van generando se reciclan a través de vermicomposteros y composteros, generamos realmente un sistema de energía cerrado, entonces una parte muy importante de la sostenibilidad doméstica. Hemos creado un nuevo concepto que estamos seguros que nos van a copiar, un concepto orgánico. Teníamos que diseñar cada vivienda particularmente, a esa arquitectura andaluza que hace que los materiales hablen por sí mismos. Con independencia de los jardines privados que va a tener cada propietario, toda esta zona es una gran zona común que está distribuida en dos plataformas. Se trata de personas con una sensibilidad especial hacia la sostenibilidad, hacia la alimentación ecológica y hacia un tipo de vida privada, pero a la vez con co-living, con sociabilización entre ellos y con espacios comunes que puedan disfrutar. La zona donde estamos ubicados es bastante privada, está rodeada de campos de golf, estamos muy cerca de la Zagaleta, estamos muy cerca de Puerto Banús, es un enclave único, bastante tranquilo, a pocos minutos en coche de cualquier sitio. Los accesos son muy cómodos, son fáciles, autovía, autopista. Tenemos este pon a 10-15 minutos en coche. Es una zona que yo entiendo que posiblemente será la expansión natural de toda la nueva milla de oro. Por la proximidad a Puerto Banús será el futuro más inmediato. Pasar unos inviernos con la luz del Mediterráneo, con el calor, los campos de golf que tenemos alrededor, vivir de una manera natural, deportiva e integrada con la naturaleza. Se ha hecho el proyecto de una manera sostenible, buscando sobre todo la eficiencia energética. Hemos conseguido tener un sello ecológico llamado BRIN. Se trata de controlar una serie de elementos para preservar el medio ambiente, certificar la sostenibilidad y por último la propia filosofía de vida que tengo, aplicado a algo tan diferente como es la promoción inmobiliaria. Queríamos crear una experiencia realmente sensorial, pero siempre sin olvidarnos de que fuera acogedora y minimalista. Además va a haber una serie de cursos impartidos también por los mismos profesionales para que los mismos propietarios vayan cogiendo las habilidades y esto sea un ocio educativo. Para los niños que hayan estas casas, que tengan este contacto directo con la naturaleza, este lugar de aprendizaje, es muy importante para generar conciencia de futuro y que la sostenibilidad sea una cosa realmente cotidiana. Gracias. Gracias.